Cuidado, vienen los perros Borracho y loco, loco, me duele mi coco, mi tonto, le, 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 le Borracho y loco, bailando en la calle Bailando en la lluvia, solito otra vez Gritando a la luna, buscando una mujer Alegre y mareado, voy a celebrar, soy puro caballero y te voy a besar Borracho y loco, loco, me duele mi coco, mi tonto, le, 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 le Borracho y loco, bailando en la calle Grande borrachera, que noche pasé Dice por donde andaba, cielito ayúdame El coco me partía, agua por favor Mucha bebedeja, perdóname mi amor Borracho y loco, loco, me duele mi coco, mi tonto, le, 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 le Borracho y loco, bailando en la calle Gritándole a la luna No más borrachera Borracho y loco, bailando en la calle Borracho y loco, bailando en la calle Borracho y loco, loco, me duele mi coco, mi tonto, le, 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 le Gritándole a la luna Borracho y loco, loco, me duele mi coco, mi tonto, lele, lele, lele Borracho y loco, bailando en la calle Borracho y loco, loco, me duele mi coco, mi tonto, lele, lele, lele Borracho y loco, bailando en la calle Borracho y loco, loco